¿Qué onda QLCX? El día de hoy estamos en 70 cosas de Minecraft 2011 vs 2023 Vamos a ver qué onda con el videazo de este, vamos a ver qué ha cambiado en estos 12 años de Minecraft Los cuales yo llevo 11 años en el juego Bien, qué padre, qué padre, qué padre, ¿por qué? Porque yo llegué en 2012, así que vamos a empezar Denle like, suscríbanse y empezamos con el videazo ¿Cómo te quedas si te digo que antes en Minecraft los pollos podían sufrir daño por caída? O que cualquier mob venía con una etiqueta a la cual servía como un exrey totalmente legal En este video te contaré sobre 70 cosas de Minecraft del 2011 contra cosas del 2023 Por cierto, el título no es 100% literal, es simplemente para ser más llamativo Algo que no me gustó que quitaran en su tiempo fueron las partículas de la bedrock o las partículas del vacío Está muy bode, la verdad Y en Minecraft Legacy no solo eso, sino te ponían niebla O sea, aparte de esas partículas te ponían niebla y no podías ver bien en la capa de bedrock Yo creo que lo de no ver bien está feo, pero lo de las partículas sí lo hubieran dejado, la verdad Al llegar al nivel de esta piedra se emitirían partículas grises acompañadas de una neblina que ambientaba bastante bien Como si de una película de todo lo que se tratase Ok, sí estaba la neblina Vale, vale, vale Incluso en el mundo de las cuevas o las estructuras como las minas abandonadas o la propia Stronghold Tenían esas partículas Como estás viendo, llegaban a esta capa y dichas partículas las acompañaban haciendo que se vieran aún más geniales Realmente no sé la razón por la cual quitaron esto, pero puede que sea simplemente por el lag que causaban Así como las viejas partículas de las explosiones O puede que simplemente ya no les gustó a los de Mojang Pero hoy en día esto ya no existe Una de las muertes más odiadas es por la falta de oxígeno bajo el agua Ahora imagina que empiezas subiendo y en lo que carga te vas por un vaso de agua o hacer otro tipo de necesidades Ahora vuelves y ves que estás en la pantalla de muerte ¿Qué pasó? ¿Te mató un zombie? Es poco probable ya que tendrías que haber spawneado cerca de alguna cueva Y no se hizo de noche ya que hablamos de 3 minutos que pasaron Me enrollo mucho, lo sé Pero en versiones viejas, por alguna razón los mundos podían tener su punto de spawn bajo el propio océano Realmente no era de mucha molestia ya que simplemente era de flotar un poco y ya está Pero es curioso, hoy en día es muy difícil encontrarte una semilla donde el spawn esté bajo el agua Apuesto que recuerdas lo incómodo que era crafteral O sea, yo creo que pusieron ahí de ¡Ay, codillito! Aquí aparece, aquí no ¡Sale! Y pues a veces eso falla y apareces ahí Me encantará 1.00 porque no hay actualizaciones horribles si es simple La neta sí está bien horrible esa actualización O sea, si la comparas con la 1.16 obviamente va a estar bien horrible Vaya, que estás trabajando con la interfaz de cualquier bloque Y que todas tus cosas se fueran al suelo Esto era algo muy molesto ya que incluso a veces ni era tu culpa Podías estar tranquilamente en un servidor crajeándote tu armadura de diamantes Súper mal hecho el Minecraft, bueno era 2012, 2011 Te pasaste al modo supervivencia y después al creativo Pero antes de eso un creeper a lo lejos te vio Se acercó sigilosamente hacia ti y te explotó toda la casa que estuvieras haciendo Tú sin entender lo que había pasado En versiones como la 1.0, los golems de nieve al invocarse tenían unas partículas distintas a las que conocemos ¿Qué? Y me refiero más en concreto a la hora de invocarse Ya que se usaban las partículas de los copos de nieve cayendo Que a mi opinión le quedaba más Legacy sin efectos visuales También hay versiones que Mojang nunca las haya lanzado porque no tuvo tiempo supongo O porque no querían hacer así, ¿no? Yo creo Bastante bien, ahora simplemente son partículas de bloque de nieve en sí Y no hay mucho que decir Dime en los comentarios cuáles partículas de invocación prefieres más Aunque otra cosa curiosa de esto Las nuevas, yo creo Y como lo estás viendo, antes los podíamos invocar en biomas como el desierto Otro cambio que tenía Minecraft, supongo Yo creo que las nuevas porque son como textos O sea, son efectos visuales que se apegan más al bloque que estás poniendo Anteriormente, los zombies tenían un drop completamente distinto al que tienen ahora No era de carne podrida, sino de plumas Trato de encontrarle una razón Eso puede tener en mis top 5 cosas que no sabías del zombie Es que no la veo por ningún lado Y lo único que se me ocurre es que le hacían algo a los pollos que se encontraban Y como no existían los efectos de poción Pues tampoco existía la carne podrida por aquellos entonces En fin Hoy en día dejan casi siempre carne podrida A veces papas y zanahorias que encuentran de las aldeas Y muy rara vez algo de hierro que tomaron de los golems que fueron sus víctimas Antes de los colores... El hierro sí con lo Tink 3 ya casi... O sea, sí es raro, pero no tanto como antes O sea, sí... Como que sí añadieron probabilidad a que te salga hierro por los zombies ...de lana que tenemos ahora Teníamos otras tonalidades un poco más apagadas Menos mal cambiaron esto Pero lo pusieron a terracota, ¿no? Habían otros que estuvieron en versiones alfa Y en su mayoría estaban en tonos pastel Y que estaban en un punto medio entre un color y otro Por ejemplo, está el rojo ¡Uy, está bien chido! Después el naranja, el amarillo ¡Ah, pero esas son las nuevas! Normalmente al color verde lima Pero en estas versiones existía un punto medio Que la verdad se veía bastante bien No manches, no manches, está bien chido eso, ¿eh? La verdad está bien chido, la verdad Todas esas partículas las recuerdo como que mal que las quitaron Hubiera gustado que los dejaran Pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Anteriormente, el día dentro de un mundo hardcore Era la posibilidad de morir en cualquier momento Como hoy, claro La diferencia está en que antes, si morías No podías ver nada de lo que hiciste Ya que la única opción que te salía Era la de abandonar y borrar el mundo Bastante triste si dejaste alguna mascota O si le agarraste cariño a este lugar Hoy en día, el juego nos permite existir en modo espectador Para que podamos volar Y ver lo que hemos hecho a través de todo ese tiempo Sin poder inter... Yo por eso no quiero tener un mundo hardcore ¿Por qué? Porque siento que si llevas más de un año Con un mundo hardcore y mueres Es una pérdida de tiempo Si no eres creador de contenido O sea, si eres creador de contenido Obviamente si mueres en el hardcore Videazo para el canal Y que tiene un buen de views, ¿no? Pero Si no Es pérdida de tiempo Por eso prefiero siempre los survival Que los esos Las de las alfas Las tenían que darse... Están muy padres, ¿eh? Porque el alfa creo que está en línea En una página de Minecraft Que las puedes probar en línea Está padre ¿Qué pasó, Lady? No puede actuar con nada Pero al menos nos deja repasar las cosas Se podría decir que Minecraft es cruel Pero justo Lo siguiente te va a volar la cabeza Y te hará pensar que Mojang estuvo loco Al eliminar esta característica Antes de la 1.9 Más en concreto en la 1.8 Solamente, no sé por qué La personalización de los mundos Era increíblemente grande No estoy exagerando Hoy en día podemos elegir Si queremos estructuras o no En nuestro mundo La cosa está en que aquí Engloba a todas las estructuras Pero antes Podíamos elegir específicamente Qué estructuras queremos Y cuáles no Podíamos subir el nivel del mar Hasta la capa máxima Para inundar todo el mundo Aunque no sé por qué Se genera hielo En lo más arriba del todo Podías cambiar el... No sé por qué No sé por qué Esto no está ahorita La verdad es que No tengo ni idea De por qué no La verdad No sé Pero también lo puedes poner Con el mundo LAN Y puedes poner comandos Y puedes Game of Survival Sí También puedo O sea, por eso Por eso Pero si eres Ah, no, pues sí Si no eres creado de contenido Sí, ¿verdad? Pero si eres creado de contenido Que llevas 8 años En ese mundo Hardcore Y te mueres En directo ¿Qué haces? Porque si lo estás grabando Obviamente puedes fakear Que no te moriste Y seguir con tu mundo Pero Cuidado 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 Tamaño de las vetas de tierra Los tipos de piedra Y de los minerales Además de modificar La capa mínima Y la máxima En donde podían aparecer Mira cómo se ve Si lo pongo todo al máximo Increíble Incluso con estas opciones Pude hacer un mundo lleno De spawners Y con el que hice La miniatura de este video Que por cierto Muchos me dijeron Que me quedó muy bien Y que se identificaron con ella Luego Si we Si we Si me identifico Con Me identifico con Veinte Spawners En un mundo Muchas gracias por el dato Me lo guardaré Para hacer próximas miniaturas La verdad Que eso regrese A la 1.20 Para poder personalizar Nuestros mundos Creo que eso trata La versión Si trata la Mejor calidad de vida Para el jugador Están estas plantillas Bastante interesantes Como la de océanos de lava Entre otras opciones Que como dice aquí Solo es para expertos Y tienes razón No soy experto Hoy en día A lo mucho tenemos Los mundos amplificados Los mundos planos Con capas personalizadas Y poca cosa Me excedí un poco Explicando este puesto Pero creo que fue Bastante interesante Ojalá Es que la neta Como está Ahorita El mundo personalizado Está muy feo La verdad Antes si estaba mucho mejor Porque si podías elegir Como todo Mojang vuelve a poner Una personalización Como esta en el futuro Hoy en día Si un arco ya encantado Con todo al máximo Es una máquina de asedio Contra cualquiera Que se cruce en su camino La primera versión del arco Era aún más de locos En primera Porque prácticamente Era infinito No tenía durabilidad Y con uno que te hicieras En toda la partida No craftearías otro A menos de que murieras Y lo perdieras Y en segunda Porque como no lo tenías Que tensar Básicamente era una metralleta Eso sí Si lo usabas de esta forma Las flechas se te acababan en dos No pues sí En las versiones alfa de Minecraft Existió la opción Para ver a Minecraft En 3D No sé Pero pareciera Como si estuviera hecho Para jugarse con Eso lo vimos En Minecraft ¿Qué pasaría si Minecraft Fuera 3D de BobbyCraft? Lentes que te dan en el cine E incluso me llega a dar curiosidad Del ver cómo se vería Si lo pruebo A como lo estuvo pensado A ver Menos mal hoy en día Cuando cocinamos con lava Minecraft nos regresa Nuestro cubo de vuelta Antes no era así Antes no era así Porque pienso que se van a romper Por mi ¿Cómo si? Por mi necesidad De estar tantas horas jugando Y estar acostumbrado A que se me rompa El cubo Que se me desaparezca Al momento de usarlo En un Pues en un Un horno ¿No? ¿No? ¿Cuándo vas a jugar Minecraft Legacy Ahora que tiene la capturadora Pues cuando regrese Estoy diciendo Para cocinar Si es que le estaban Robando el hierro Cada vez que lo hacía Al parecer Minecraft Anteriormente Tenía características Que hoy en día Serían bastante raras Pero que tendrían Mucho más sentido Un ejemplo Es la armadura En versiones actuales Da igual que esta armadura Este hecha a polvo Nos va a seguir protegiendo Como si fuera una armadura Completamente nueva El punto es que En versiones anteriores Esto era un poco Más correcto Ya que la protección Que te daba una armadura No dependía Tanto del material Sino de la durabilidad De este Todas protegían Con 10 escuditos Pero a medida Que se iba rompiendo Pues estos escuditos Iban bajando Es más Mira Otra cosa muy curiosa Yo la verdad Es que no me acuerdo Nada De esto En esta versión Teníamos el pastel En forma de bloque Dentro del inventario Donde se podía Estaquear Además de que la armadura Se seguía gastando Aunque estuviéramos Quemándonos Fuera del fuego Pero como te digo Hoy en día Da igual que tengas Una armadura de diamante Con un uso Restante Y cada pieza Seguirá protegiéndote Como si estuviera nueva Cuando Minecraft No tenía biomas Existía algo llamado El modo invierno Era básicamente El clima nevado Que tenemos hoy en día Pero ocurría En todo el mundo Y en ciertos momentos Como una simple lluvia Vaya Era bastante agradable Pero al final Todo el suelo Se llenaba de nieve Haciendo que tuvieras Que limpiar tu base Cuando termine este evento Actualmente Existen los biomas Categorizados Por temperatura En donde en unos nieva En otros llueve Y en otros No pasa absolutamente nada En la beta de Minecraft Imagínate que ahora En los Como dice En un futuro En lugar de que no haya pasado Nada en el desierto Pongan tormentas de arena Daría padre ¿no? En los endermans emitían Los endermans emitían Los mismos sonidos De un zombie Y tenían las partículas Del portal al nether Dirás Esto tal vez fue Una simple opción Que estuvo momentáneamente Para testearlos Pero no Esto duró por varias versiones Y es verdad Que se escuchaban extraños Otra cosa Aún más rara Y que estás viendo Es que anteriormente Los endermans Si que podían ser impactados Por proyectiles Hoy en día Esto sería demasiado ilegal Menos mal Lo cambiaron Hubo un momento En versiones alfa A ver, a ver, a ver Acaba de empujar El enderman Al esqueleto A la muerte Esto es Inaceptable Inaceptable Por parte De NerdFake Como no existía El modo creativo Los desarrolladores Querían introducir Una forma En que pudiéramos Interactuar Con todos los objetos Del juego Para eso Cuando empezabas Un mundo En la versión alfa 1.3 Test Build 3 Podías empezar Con absolutamente Todos los objetos Y bloques del juego Para que pudieras hacer Básicamente lo que quisieras Algunos bastante raros Como este de aquí Que no tiene ni siquiera nombre Pero al ponerlos Son simples repetidores Incluso no me imaginaba Que aquí ya existiera La redstone Estaba el ítem de fuego El ítem de portal Con las medidas De un bloque normal Aunque ojo con esto Ya que al ponerlo Es completamente en 3D Como en la versión de Bedrock Ah, sí lo usaba Este sí lo usaba Porque Antes en el Justin of Irems Que antes era Not too many No, me acuerdo Como se llama Not many items Una cosa así Se podía sacar El bloque de portal Y estaba bien chido La verdad No, no, no A ver Tiene sentido Que en el desierto No llueva Tiene sentido Porque tendría Que ser una tormenta De arena Sí Yo me acuerdo Que los mobs Podían atacarte En creativos Sin hacerte daño Pero te atacaban Lo acaban de decir Hace ratito Pero sí Sí, sí, sí Sí pasaba Porque a mí también Me pasó Yo estoy muy bien Y tú lady El juego del sniffer Es bien perrón El ítem O sea El ítem como tal En 3D Cuando ya lo pones En el mundo Me gusta mucho Pero el ítem Cuando lo tienes En la hotbar No me gusta nada La verdad No sé en qué momento Pasó de esto A 2D Igual sería interesante Ver qué pasa Con todos estos objetos Raros Si es que actualizamos A una versión más nueva En fin Todo esto desapareció Y ya tenemos El modo creativo Que es más cómodo En todo sentido Pues sí Anteriormente Las placas de presión Estaban pero re chonchas Puestas Claro que se veían normal Pero creo que en forma de ítem Se veía por algo bug Así como otros objetos Como el cactus Y las vallas Algo clásico Era cuando los crafteos De cosas de madera Eran totalmente universales Hacías algo Con madera de abedul Y te salía Una cosa Con la textura De la madera de roble Pasaba igual Cuando crafteabas algo Combinando muchos tipos De madera Esto ha cambiado Poco a poco Empezando por las vallas Botes Carteles Y también han ido Agregando nuevas maderas Como la de cerezo Que apenas se acaba De anunciar Bueno No tiene nada que ver Pero quería mostrarte Mi gusto Por esta nueva madera Si jugabas De la nado Así Me encantó La nueva madera Dale like Suscríbete Una pregunta chula ¿Cuántos años tiene? 19 recién cumplidos Hace 18 días exactamente Cumplí 19 años ¿Qué jugador De fútbol Es el mejor del mundo? Actualmente Es Messi Sin ningún tipo De duda Yo tengo un afecto Mandela Con una supuesta Placa de presión De diamante Es que yo creo Que en algunos mods Había placas de presión De diamante De hierro De oro O sea Las placas de presión Que agregaron Antes había Pero Agregando el diamante Según yo Las visualizaciones Antiguas Son las mejores Podrías cambiar El estilo De juego Pixelado Y a radioactivo Si La verdad es que si O sea Estaba padre O sea Antes Tiene muchas cosas Minecraft Que mejoraron Con el tiempo Y otras que empeoraron La verdad En Minecraft Pocket Edition Igual recordarás Cuando a las versiones De pruebas Se les llamaba Builds Es algo que recordé Mientras me daba Una lluvia de ideas Para este video Y también me recordó A los viejos tiempos De cuando solía jugar Minecraft Con mis amigos En la secundaria Ahora simplemente Se les llama betas Y no son solo Para celular Sino para Minecraft Bedrock En conjunto O sea Consolas PC Y celulares Antes A ver a ver a ver ¿Qué? No entendí wey No entendí la anterior No entendí la anterior ¿Era Las TUs O de qué hablo? Ahora simplemente Se les llama betas Y no son solo Dijo actualizaciones Complementarias Así se llamaban Yo las conocía Como TU Que es Eh Ah pues sí Actualizaciones Complementarias Creo Sino porque TU Es de No sé qué es T Y es update No para celular Sino para Minecraft Bedrock En conjunto O sea Consolas PC Y celulares Antes Ya sabrás que la comida No se podía Staquear O por lo menos Las chuletas Pero no solo Pasaba con estos Ítems Sino que pasaba Con cualquier tipo De comida A excepción de una Y son las galletas Esto no es lo raro Lo raro es que Anteriormente Estos eran los únicos Ítems Que tenían como límite Un stack de 8 Ningún otro bloque U objeto Eran así Y podían irse Hasta los 64 O máximo 16 Pero bueno Actualmente las galletas Como cualquier otro ítem Pueden llegar hasta Un stack de 64 Saliéndonos un poco más Del gameplay de Minecraft Yo me di cuenta O sea No me di cuenta Me di cuenta En Pocket Edition Que La comida Si era así Porque antes Pocket Edition No estaba actualizado Como tal Es que no me acuerdo Bien Ahorita no me acuerdo Bien Porque yo las primeras Versiones de Minecraft Si me acuerdo Pero no mucho Porque era Tenía 6 años O sea Para que vean Tengo 6 años O sea Tenía 6 años Cuando empezó Minecraft Entonces no me acuerdo De muchas cosas Pero si me acuerdo De que Mi recuerdo De que la comida No se stackaba Es en Pocket Edition De eso me acordaba Y ya Pensé que la placa de presión De hierro Era un mod No Si Si está en Minecraft Real Creo que se llama Placa de presión Pesada O algo así No me acuerdo Aquí tenemos lo que fue El primer logo del juego No se veía Nada mal Para su época Aunque para mi opinión Creo que las letras Quedan bastante delgadas Y ahora Este es el nuevo logo Del juego Que por cierto No me preguntes De donde salieron Esos 80 mods Según yo Solo tengo como 5 instalados Este logo Está desde la beta Los 80 mods Yo creo que tiene el fabric Y las demás cosas Si el fabric Literalmente te pone 80 mods De la nada Así de Ah tengo 4 instalados 80 mods 1.4 de 2011 Y este Es el logo De Minecraft Bedrock Que es un poco igual Al diseño de Java Pero sin las imperfecciones Las curvas Las gritas de las letras Y bastante más minimalista Anteriormente cuando Y creo que ya lo cambiaron A Bedrock Edition ¿No? No me acuerdo No sé No me acuerdo Me gustaría que le agreguen Algo más a los alienos Depende de su trabajo Es que no sé qué es La verdad Fueron implementados No eran muy listos Que digamos O bueno Ni antes Ni ahora lo son Solo vean como En lugar de irse A sus casas Para cubrirse De los zombies Prefieren ponerse A echar chisme La cosa está En que cuando Recién los agregaron Tenían exactamente La misma inteligencia Artificial de los cerdos Los cuales No hacían mucho Y ni siquiera Tenían forma de interacción Ahora como ya te dije No se les ha quitado Lo tonto al 100% Pero al menos Nos sirven como esclavos Como empleados Bien pagados Y con todas sus necesidades Para que vivan Una vida digna Estoy de acuerdo Con el refake ¿Eh? Sirven solo para hacer Es Es Escaneos De Escaneos Infojobs Los inicios Las manzanas doradas Eran Una completa basura Aquí ves que me comienzo A quemar casi hasta la muerte Y antes de morir Voy a consumir una No me regenera Casi nada Cuando en su mejor momento Te daba regeneración 4 Que en un par de segundos Te subía los 10 corazones Además de otros efectos Como la resistencia Y la absorción Aquí solo te da resistencia A uno por medio minuto Antes Está fia ¿no? O sea la verdad Como para ser De los bloques Más raros De todo el mundo Porque obviamente No se en que versión fue Cuando agregaron Que se podía craftear Ya las Las manzanas doradas Encantadas Pero antes De que añadieran El crafteo Antes no era así Antes se debían de encontrar Si o si Entonces está muy muy raro Los mobs Como el cerdo Tenían un modelo distinto Ya que la nariz No estaba modelada En 3D Sino que simplemente La textura La imagen de la nariz Estaba puesta Sobre la cabeza Que de hecho Apuesto a que Si no te lo digo No te das cuenta Hoy en día Tienen su nariz Bastante mejor Y modelada Completamente Me pone un cerdo Un cerdo en 3D ¿no? De un texture pack Todo raro Pero si ahora Las tienen en 3D Antes no En 3D Antes de la beta 1.8 Todos los mobs Que estén en tu rango Al presionar F3 Se les iba a poner Una ID Encima de su cabeza Tal cual Como si alguien Les hubiera puesto Una etiqueta Y tú me dirás Vaya dato basura Y te diré No Ya que esta ID Se podía ver A través de los bloques Haciendo que funcionen Como un X-Ray Totalmente legal Y dentro de Minecraft Mira Hasta pude encontrar Un spawner de mobs Gracias a esto Esta es la web De Minecraft Obviamente Lo anterior Que me enseñan De Minecraft Haba Algunas cosas Si lo sé Y otras cosas No Nada Actual Bastante detallada Colorida Llena de animaciones Y secciones Que podemos explorar Ahora Si eres un veterano Y te gustaría recordar El como se veía La página de Minecraft En sus inicios Pues existe Esta página Llamada Wayback Machine Que básicamente Guarda los registros De todo internet A lo largo de su historia Yo quiero Yo quiero ver eso Yo quiero ver Yo quiero ver Alguna página Ahí en el web En el Wayback Machine A ver como eran Tal vez podíamos Hacer una idea Oye Que buena idea Se me acaba de ocurrir Así de Checando Sitios web O sea Sitios web Famosos En 2010 O en algún año Así O hace 10 años O así Podríamos checarlo Está bien padre Está bien padre Ponemos Minecraft.net Vamos a la actividad Vemos que en 2009 Su primer año Solo hay un puntito De registro Y bueno Así es como se veía La página del juego En sus inicios Si nos adelantamos Un poco más Podremos ver Que en 2011 Había 25% De descuento Por ser la beta Hay que aprovechar Esta oferta Antes de que termine Y por pura En el flash En el flash Ese cosa Que estaba todo blanco Y tenía un pedazo De rompecabezas Ahí se podía jugar En línea Curiosidad Vi como se veía Cuando recién Empecé a jugar Yo por primera vez Y déjenme decirles Que tengo sentimientos Encontrados Recuerdo que solo jugaba La demo de 90 minutos Por aquel entonces Pero aún así Me hace sentir Bastante nostalgia Antes de la 1.4 Ese sitio Era Creo que ese Justo era el sitio Donde descargaba El minecraft Y lo jugaba En clases Chules Solo vas a encontrar Puro no por No No ¿Por qué? Porque ahí no hay No hay imágenes Ni nada O sea Solo es el puro Código html Pero no No hay No hay imágenes Creo Los troncos de madera Solo se podían colocar En una sola orientación Que era vertical Así como los encontrábamos En los árboles Limitando mucho A la hora de decorar Con este bloque Afortunadamente cambiaron esto Antes de la 1.4 Como en el puesto anterior Los botones No solamente se podían activar Con el botón De usar objeto Sino que con darles Un puñetazo Igual funcionaba Claramente ves como se rompe Y a su vez Se activa Y pensaba decirte Solo este dato Pero mientras investigaba Encontré otras cosas interesantes Como por ejemplo Que tampoco se podían Colocar sobre el suelo Y solo admitía Estar en paredes Y lo más raro de todo Que no se hacían Poniendo uno de piedra Como tal Sino que eran Dos de piedra Como si hicieras un palo No tiene ningún sentido Pero sí No hace falta Eso estaba también en En como dice En Legacy Eso antes era así en Legacy Quién sabe por qué Necesitaban dos de piedra No tengo ni idea Pero Para eso era Y entonces No puedo porque mi celular Es viejo Y no le carga a Twitch Chale Hablar de cómo es el botón Que tenemos hoy en día En viejas versiones En la lista de servidores Debajo de cada uno de ellos Se mostraba la IP Con la que podíamos entrar Algunos dirán que es útil Pero lo cierto es que Si estabas grabando Era fácil filtrar todo Para que las personas Que vieran la transmisión O vieran el video Pudieran entrar y destruir todo Ahora tenemos que darle Forzosamente al botón De editar servidor Para poder ver la IP Copiarla Y creo que Tampoco está mal Hoy en día Y aparte sirve Para tapar las IPs Y que no se filtren A la mínima Que intentas hacer algo ¿No? También Existen huevos generadores Dedicados a los caballos Burros Y molas Pero cuando recién Se agregaron los caballos En el mismo huevo Podían aparecer caballos Y burros Molas no estoy seguro Ya que no recuerdo La versión en donde se agregaron Pero igual No era molesto Buscar un burro Ya que aparecían Bastante frecuente No siempre Pero generando unos cuantos Te saldría uno rápido Antes de la versión 1.6.4 Los zombies pequeños Tenían exactamente La misma hitbox Del zombie adulto Así que pudieras pegarle El espacio de aire Que tuviera por arriba Y aún así Le ibas a dar Bastante útil Pero carente de sentido Ahora está bastante Más ajustado A tanto que su cabeza Sobrepasa la caja de colisión Antes de la versión 1.7.2 Los libros Solamente podían tener Un solo encantamiento Al pasarlos Por la mesa de encantamientos Antes de la versión 1.8 Solo teníamos a Steve Como personaje principal Duró por muchísimos años Hasta que se hizo Un icono del juego No tanto como el creeper Pero se hizo de uno Después llegó Yo aquí digo Que los nuevos personajes De Minecraft Se tardaron años En ponerlos Años O Alex Algunos creen que es hombre Solo porque se encontraron Unos archivos Con su skin Teniendo unos lentes Pareciéndose mucho Al desarrollador Jeff Pero esa gente Está mal de la cabeza Sinceramente No les hagas caso Y recientemente En la 1.19 Llegaron nuevos personajes Por defecto Que nadie pidió Es la verdad Pero ahí están Gastaron el tiempo En agregarlos En lugar de implementar O probar las ideas Que la comunidad De verdad quiere En la época Más primitiva de Minecraft Solo estabas tú Y tres bloques La hierba La piedra Y el aire No podías hacer Decoraciones tan extravagantes Pero podías romper Y construir con ellos Que ya era un gran avance Aparte de ser La mecánica esqueleto De lo que hoy Conocemos como Minecraft A plena versión 1.19 Existen un total De 391 bloques distintos Así que creo que Este juego Ha crecido bastante Este es Este es el Modo creador Que o sea La creación de mundo Donde salen todos los bloques Que es especial Ya no me acuerdo Como se llamaba Esta Este mundo La verdad es muy padre Muy padre el Minecraft El Minecraft es antiguo Aunque obviamente El de ahorita El actual le da 20 vueltas En cuanto a contenido Pero el anterior Da mucha nostalgia La verdad Triste Es que cuando gastamos Una herramienta La reparamos La gastamos de nuevo Y al volverla a reparar Nos va a costar Un poco más Que la primera vez Como digo Es triste Pero justo Ya que nos motiva A jugar Y conseguir más recursos Y experiencia Han existido Algunas formas De evadir esto En el pasado Como por ejemplo Cuando se añadió La netherite Si llegábamos al punto De hacer inmodificable Nuestro objeto de diamante Solo lo mejoraba Con hacer ese objeto De netherite Resetearíamos el costo De reparación A como si fuera Totalmente nueva Pero antes de eso Atrás de la 1.8 Con simplemente Renombrarla Haríamos exactamente Lo mismo Haciéndolo un bloque Totalmente poderoso Para hacer nuestra herramienta Nueva Por el fin de los tiempos Sería como Estaba bien raro Eso La verdad O sea Estaba bien raro Porque si Era de que Si lo hacías De manera legal Había veces Que te pedían 100 niveles Y después ya decía Muchos niveles Entonces ya Valdría que hagan Los niveles que tienes Morirías ¿No? Bien feo Dejen a Moya Hacer lo que puede Creo No hacerlo O sea La verdad es que no Pero no está bien Lo siguiente Es un pequeño dato Más que nada Los nenúfares Tenían solamente Un cuarto de píxel De altura Cuando recién se agregaron Haciendo que fuera Más difícil Colocar bloques Por esta cara de aquí Actualmente miden Un píxel completo Realmente no es Un cambio grande Pero ahí está el dato Por alguna razón Las escaleras De viejas versiones Dentro del inventario Miraban hacia el lado izquierdo Cuando hoy en día Miran hacia el lado derecho Supongo que está bien Aunque no entiendo ¿Por qué habrían cambiado esto? Es exactamente lo mismo Antes La explosión De la TNT Solo quedaba un porcentaje De los bloques Que destruyera Así como el Creeper Llevar a todos 100% de estos Siempre y cuando Se puedan dropear Haciendo a estas Bastante útiles Para el tema de la minería Antes de la 1.6.4 Para la minería Más o menos Más o menos Porque pones dos seguidas Te toca en medio De esas dos TNTs Uno de diamante Adiós a tu diamante Dale Las cañas de pescar Causaban retroceso Y pseudo daño Al darles con ellas A algún mob Realmente no estoy muy seguro Si también a jugadores Con pseudo daño Me refiero a que los golpeaba Los ponía en rojo Y se alborotaban todos Pero en realidad No bajaban ningún corazón Tal como ahora Pero simplemente se enganchan Y ya Como dato curioso Los servidores siguen usando La vieja mecánica Ya que es bastante útil Por el tema del retroceso Ante Que padre wey Que padre Ay si Los jugadores pvp De la 1.7 1.8 Ja 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 Me divierto mucho Solo cliqueando Lo tonto Ja 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 Que padre ¿Cuántos videos faltan? Las asadas No se les quitaba durabilidad Al golpear con ellas Y solo pasaban Al arrar la tierra Esto se arregló en la 1.9 Donde seguían igual de inútiles En daño Pero al menos Ya se te gastaban Años después En la 1.16 Finalmente Se les asignó una utilidad Y era en el combate Además de poder romper Más rápido ciertos bloques Como las hojas La paja Los bloques skulk Etc Antes de la versión Alba La asada Hoy en día Si es una herramienta muy god La verdad 1.0.17 Los pollos podían sufrir daño Por caída Da igual que Aletearan y todo Cuando hoy en día Pueden planear Y lo harán poco a poco Hasta llegar a tierra firme ¿A poco si wey? En las primeras versiones de Minecraft Solo se usaba Una sola pantalla de menú Empezamos con un simple Ponto de bloques de tierra Hasta que en la beta 1.7 Esa animación Toda horrible Tanto que hasta Se encontró la semilla Donde se tomó La captura de pantalla Panorámica Y a partir de la 1.13 Las pantallas de menú Muestran lo que agrega A esa versión Que por cierto Como dice La screenshot Que usaron Para la primera pantalla De carga de Minecraft O sea la pantalla del menú Si la encontraron No la semilla Y fue como de que Buscaron entre 300 millones de semillas Y encontraron apenas esa Que god O creo que más Cuevas y la geoda De Matisse Cuéntame la tuya En los comentarios No tiene mucho Que lo cambiaron Pero antes Los ahogados Podían dejar un lingote De oro Siendo una forma De crear granjas De este recurso Aunque no dejaran casi nada Con la llegada Del cobre Se le cambió El lingote de oro Por uno de cobre Para que lo dejaran Al morir Y creo que fue Un buen cambio Ya que ahora Estas granjas de oro Pasaron a ser de cobre Y volvieron a este recurso Uno renovable El primer sonido De las vacas Que hubo en minecraft Era horrible Realmente no sé Si lo que suena Es una vaca O alguien dentro De la vaca Pidiendo ayuda En las primeras versiones Con solo pegarle A una oveja Ya tenías los 3 de lana Para criarte tu cama Era como Si wey Como en la vida real Agarras Le das un Le das un guamazo A una A una oveja Pa Y le sacas Toda la lana Como tener unas tijeras Igualito Siempre Lo malo es Que no dejaba nada más Ni comida Y creo que de hecho El único mob Que dejaba comida Por aquel entonces Era el cerdo Espero te haya gustado Mucho este video Que God Video God La verdad Algunas cosas Si no le puse atención Porque eran tantas Que no procesaba mi mente Y quería decir una cosa Y después me ponía otra Pero muy God el video La verdad Me gustó mucho Neurofake Muy padre Aunque duró 20 minutos Y la reacción No la grabé Voy a tener que Descargar este video Ni modo La verdad Es que me gustó mucho Denle like Suscríbanse Y pues espero Que les haya gustado El videazo Denle like Suscríbanse Y ahí nos vemos Muchas gracias Churis X Por ver el video Y por estar aquí En el directo Nos vemos En el siguiente videazo Adiós Bye